saludos familia estamos en semana santa y qué mejor que compartir con ustedes hoy como yo preparo mi bacalao guisado con estas deliciosas viandas como me gustan a mí así que si a ti te gusta como yo lo hice te invito para que lo hagas en esta semana santa vamos ya bueno familia como pueden ver aquí lo que hice fue primero antes de ponerlo en la olla lo que hice fue que lo puse en un busito y le saqué todo la sal que podía ver a entonces lo puse aquí en agua y lo podía poner a hervir por lo menos 10 minutos después que esté hirviendo por los 10 minutos le boto el agua le vuelvo a añadir agua otra vez por 10 minutos más ya después de ahí estará ready para desmenuzarlo y mezclarlo con todo lo que voy a hacer yo en el sartén bueno familia y estos son los ingredientes que voy a estar usando para el bacalao guisado que voy a estar haciendo estoy chequeando el agua que no se me vaya a subir porque ya se me subió y lo tuve que sacar para el lado ya casi estamos llegando a 10 minutos para cambiarle el agua ya que voy a estar usando yo familia para este bacalao guisado a mi estilo a mi estilo familia voy a estar usando cebollitas a media luna y cortadas a media luna y un poco finitas ya voy a estar usando también pimientos rojos y pimientos amarillos también en medias lunitas cortados en medias lunitas lo que hace el finito un poquito más hecho todo como usted desee dos dientitos de ajo fresco aquí tengo tomate también picaditos y cortados en medias lunas sofrito de mami aceite extra virgin ok que este es el que va a ir después encima de las verduras ese aceite bien rico este es bueno porque este es de sin darle promociones de son flower de girasol y extra virgin o lo voy a los dos a la misma vez mezclado y aceite de oliva para sofreír el bacalao con las cebollitas y los tomates y el ajo fresco ese cilantro que ustedes ven ahí no es para el bacalao guisado es para hacerle otro vídeo de un tip de cómo usted puede hacer que ese cilantro le dura a usted casi un mes 33 semanas a un mes ya usted verá ese viene para mi próximo vídeo y usted lo va a hacer en casita y usted me va a dar la razón porque yo lo hice y a mí me duró un mes completito no voy a decir más nada ve como pueden ver familia ya el bag el agua llegó a subir hasta acá arriba lo tuve que sacar de la estufa rapidito ya lo que nos queda es como dos minutos voy a cambiar el agua y lo pongo diez minutos más y ya está a despedar desmenuzar se ha dicho bueno familia voy a desmenuzar como fue uso un paquetito nada más para mí voy a desmenuzarlo no lo voy a desmenuzar tanto porque me gusta un pedacito debe que me quede bastante era que es rapidito se ve así por lo menos un pedazo no tan y chequear también aunque esté sin espina pero siempre se le cuelan dos o tres espinas eso no falla eso no falla no se las ve de lejos y tengo las manos limpias también por si acaso y ya después que desmenuzar el bacalao voy a cortar a mi estilo las viandas y y y y y y y y bueno familia ya tenemos el aceite ya sacamos las verduras hacia el lado las tenemos ahí déjame ver si la puede enseñar un poquito rapidito ahí ve ya las tengo ahí las voy a dejar ahí mismo en agua y vamos a empezar a sofreír ya qué rico va a quedar este bacalao guau no hay más nada que hablar bueno ahora le voy a echar un poco de sofrito por lo menos dos cucharadas de sofrito le bajamos un poco ahí ahí sofrito de mami de ricura de todo también se va el ajo fresco también se va también se va y sofreímos que chulería que aroma y que ricura ahora le entregamos al bacalao seguro y y y suavecito lo damos la lo estamos mezclando ya queriendo con ese tomatito lo freímos ahí vamos a echarle por lo menos medio sobrecito de culantro y achiote por lo menos medio ahí está medio le bajamos el fuego por lo menos a mediano un poco alto y que ricura verá que lindo eso familia con tomatitos los pimpas y tenemos aquí ya la salsa que le había echado ya un poco de agua vamos a ver si con esta estará bien que viene siendo un poco de citó y que viene siendo un poco de citó y familia mire ahora lo dejo a fuego bajo por lo menos en el 2 que le haga su trabajo por lo menos unos 5 minutos y ya no hay más nada que buscar este bacalao guisado mire que cosa mire que cosa bella familia como quedó este bacalao guisado y que olor tiene bueno familia y miren como quedó este plato déjenme enseñárselo de cerquita miren esta delicia como quedó este bacalao guisado y las viandas familia esto es a otro nivel no le he echado aceite todavía a las viandas pero ya mismo se lo voy a añadir mira que chulería ese bacalao huele riquísimo y las viandas mejor también así que vamos a echarle aceite ahora espero que de verdad lo hagan en casita familia que esto es bien riquísimo de verdad el que nunca haya probado esto que lo pruebe porque esto está a otro nivel y a mí me encanta el aceite extra virgin familia espero que les haya gustado este video de cómo hice este bacalao guisado con las viandas a mi estilo y que lo hagas en casita lo trates de verdad y si te gusta me deja saber en los comentarios dame deditos hacia arriba comparte y comenta y suscríbete si no estás todavía suscrito al canal del toque boricua así que nos veremos en un próximo video cuando estaré haciendo otro videito y el tip que les dije de el cilantro así que nos vemos familia muchas bendiciones y feliz fin de semana santa hasta la próxima y y y y y y y y y